Y el caso de los empleados del conocido restaurante David's Café, que cerró recientemente en Miami Beach, ha llegado hasta altas esferas del condado, donde las autoridades fallaron a favor de los trabajadores. Pero no todo es felicidad para ellos. Erika Carrillo nos explica por qué. Aunque tenían esperanza de que finalmente en Navidad recibirían el dinero de meses que trabajaron, los 14 ex empleados del popular David's Café se quedaron con las manos vacías. Los propietarios del restaurante les deben 74 mil dólares en salarios que nunca pagaron tras el cierre de uno de sus dos locales en Miami Beach. Y ahora, después de un arbitraje de la oficina del condado asignada para robos de salarios, ordenó que se les paguen tres veces esa cantidad, pero el dinero nunca llegó. Creo que se rieron del condado y fue una decisión que ellos tomaron porque como dicen ellos que no tenían dinero. Y yo pienso que no es que tienen dinero, pero tampoco tienen vergüenza de pararse ahí y descaradamente decir que no nos pueden pagar. El problema es que el gobierno de Miami-Dade tiene muy limitado su poder para obligar a un negocio o a un propietario a pagar cuando se trata de robo salarial. Deben de mejorar más el programa que tienen en departamentos de robo salario, reforzarlo más, endurecerlo más, que le hagan multas, que aprecien como en Nueva York, que hay una ley que existe, que todo aquel empleado que le debe dinero a sus empleados lo aprecien y tienen que pagar en la cárcel. Tras la decisión del condado, la familia González, dueño de los restaurantes, tendría que pagar ahora cerca de 200 mil dólares en un plazo de 45 días para cumplir la sentencia. De lo contrario, podría enfrentar una demanda, pero está bien en la Corte Civil. Adrián González, quien administra el restaurante en la playa, se ha negado a comentar y ningún miembro de la familia quiso asistir a las audiencias con el condado. Aseguraron que no tienen dinero. Erika Carrillo para América Noticias.